No se pongan perfume porque van a jugar, van a brincar, van a reflexionar, de todo lo vamos a hacer. No se pierda la entrevista exclusiva con Calle 13, previo al concierto de La Esperanza 3. Este lunes en Noticias Capital de la Noche, solo por Canal Capital. Dos años haciendo televisión más humana.